Otro aspecto importante en los consejos municipales es que no solamente es la prevención, vamos a manejar el tema de tratamiento de control y también de estudio epidemiológicamente hablando de los comportamientos de las drogas en Sinaloa. Próximamente vamos a anunciar una serie de proyectos que nos va a enviar la Ciudad de México, CONADIC, para aplicarlos en Sinaloa, proyectos que van a ser exclusivos para el Estado de Sinaloa y que nos va a permitir tener mayor control del comportamiento del consumo de sustancias de la Ciudad de México.